Encuentren la música Esta va a invitar a la gente para celebración de la sabrina. ¿Está grabando? Sí. Buenos... Un gran final de... Yo como fundadora, de esta tradición, le hago la invitación de todo corazón a esta celebración de esos 158 años de la Fundación Culfo Victoria con la Salud, de cual me siento orgulloso, que me ha dado reconocer a nivel nacional e internacional con estas voces, como toda una madama vieja, pero la más solicitada en esta tradición, no renegando de mis compañeras que me acompañan, donde soy como su cultora, soy, yo para ella soy como su maestra, hoy en día me bautizaron como la superabuela en el pueblo de La Sardina, que se salió en el estadio para recorrer fondo para nuestra tradición. Bueno, estos son ya casi listos los preparativos de la tierra de La Sardina aquí en Ayahuatá, Estado Vargas, observamos, parte de lo que es el entierro de La Sardina en Ayahuatá, aquí en Vargas, el preparativo, la sardina la llevan, parte de lo que es, esto es aquí en Ayahuatá, Estado Vargas, parte de las novias, aquí tenemos a las viudas, saludo para la verdad, vamos. Y esto es lo que se ve aquí en Ayahuatá, esto es por ustedes, el exigente de la tierra de la tierra de Vargas. Bueno, aquí podemos ver la confrontación entre el diablo y los curas aquí en el entierro de La Sardina, seguimos aquí en el entierro de La Sardina, aquí en el entierro de La Sardina, aquí en el entierro de La Sardina, aquí en la igualdad. Bueno, esto es lo que cantan aquí, escuchen. Esto es lo que es el entierro de La Sardina, aquí en Ayahuatá. Vean, aquí el cura, bendiciendo a lo que es el entierro de La Sardina en Ayahuatá, reportó para ustedes, con las cámaras del Tiro La Verdad de Vargas, ¿ok? Y estos son los casos que se ve aquí en el entierro de La Sardina, en Ayahuatá. Pero se comenta y se dice que este año, los novios se degustaban el sábado de carnaval, y el miércoles de ceniza, volvían a ser lo que eran ellos. Ven esa huya para esos novios de alto, ¿no? Que se sientan con ese sentimiento. Vamos a hacer la confesión pendiente y la alegría. ¿No es así? Dependiendo de ustedes. Se lee el testamento. Y todas aquellas personas que han puesto su granito de arena, están felices. Ya lo saben. Se importó para ustedes el ex chiquita y de la la Verdad de Vargas. ¿Qué es lo que es el representante de la guerra? No, no, no. No, no. ¿Genial está aquí? ¡Suscríbete al canal!